Buenas noches, estamos en el programa que paraliza Colombia. Todos caras de paralizados. Mira al niño, mira al niño. Está bonito. Muchas gracias a este programa que viene en familia. Hoy tenemos de invistada a una mujer maravillosa, una actriz en todo el sentido de la palabra, una actriz espectacular, una mujer grande, esa es la palabra, con la que yo la descrizco hoy. Con ustedes, recibamos a esta mujer tan querida por todos los colombianos que han entrado en nuestros hogares, ¡Alejandra Borrero! Con esta. Con esta. Siéntese a skin, doctora. ¡Wow, qué cantidad de gente! Porque es gratis. ¡Lájate la mano a los que de verdad vendrían si cobraran! ¡Ay, si sapos! Sí, sí, no, sí. ¡Uh, sí! ¡Ay! ¿Cómo le parece? A ver, pues muy impresionante me parece. No, pero es tranquilito, la gente es toda formalista. Y este, pues, es el set, el set de yo. De que en un momento, pues, que hicimos para hacer un programa, que para que la gente pasara bueno, que nos divirtiéramos un rastro. Y entonces, que vea, esta es la bestana. Pero eso es mentira, eso es una cosa que pusieron ahí. Eso es una pintura. Pero la gente no sabe. Eso es una foto con las que han venido al programa, o las personas que han venido al programa. Ella, Jessica Seguiel, una compañera de trabajo en nosotros. Sí, yo la conozco. Que yo trabajaba en el DCN. Y, pues, bueno, estoy siempre allá. Y allá está el relojito. Y ahí está el corazón de Jesús. Y abajo está el chigui. ¿El chigui? Sí, el chigui es un... ¿Cómo te dijera yo? A ver, es que cuando uno, uno como hombre, tiene que ser respetuoso. Entonces hay mujeres que son muy coquetas. O mujeres que tienen una coquetería. Usted sigue hablando. Yo lo vi cuando me describió a mí. Yo vi las caras que hizo. Dijo que era una mujer grande. ¿Es cierto que lo dijo? Yo lo vi. ¡Grande! Por su talento, por todo lo que usted tiene, doña Alejandra. Pero no nos digamos mentiras, no, grande. Bueno, en fin. El caso es que doña Alejandra... ¿Le puedo decir cómo le digo? ¿Alejandra o doña Alejandra? No me diga, doña, que lo... Antes, Alejandra. 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 Doña Alejandra. Es que es como mucho respeto, que a mí mi mamá me enseñó que uno tiene que respetar. Porque hay gente que no respeta, ¿verdad? Va por ahí. ¿Y cómo le digo yo a usted? Suso. O paspi. Paspi. Pues por mi atractivez. A mí ya me dijeron que usted es un papi. Pues sí, ay, ay, ay. Ah, pero... Pues... Pues uno tiene lo suyo. Lo que pasa es que estás bien. Uno no va por ahí diciendo, ay, que yo tan lindo, que yo tan lindo. Porque después dicen que, ay, tan Maradona. Ay, no, pues tan increíble. Sí. Pero, pero, oye. El caso es que el chico, pues lo tengo ahí. Y ya lo otro es pura decoración, pues ya es como cosa de decoración. La idea era que a esto le gustara a don Fernando. Pues que don Fernando Gaitán quedara contento. Porque usted sabe, pues, que... Si él no dice que sí, no se puede. Ah, ya, sí, ve. Pero no lo dije yo, lo dije yo. Bien, ves, ni a por aquí a mi programa. Muchas gracias. Habíamos querido detenerla desde hace mucho rastro. Y entonces que por ahí... Pero no me había llamado. No, sí. ¿Cómo así? No la había llamado. Ay. Llámame a la que llaman los invitados aquí, pues, que como es la cosa. Que si habían equivocado, es que a Alejandra Botero. Y yo, no, pues que es borrero, es que se equivoca. Es el Santiago Botero. Ah, es Santi, eh. Pero usted tiene ojos más lindos que él. Yo es cierto. Uuuh. Sí, me voy a mire así. Venga, eh, bienvenida. Gracias. Bienvenida. Y sus ojos, eh, sus ojos reflejan muchas cosas. Y a mí me costaron que cuando... Siempre está que cuando usted era chisquita, que que lloraba mucho. Ay, era la más lloreta de todas. Sí. O sea, por todo lloraba. Tenía varios apodos y cada vez que me los decían lloraba. Es cierto, lloraba. O sea, cada que le decía, ay, va a llorar, lloraba. Sí. Mis hermanos, ese era como el... Trabajaban en eso. Va a llorar, va a llorar. Mire, mami, va a llorar. Y lloraba. Es que a Dios lloró. Y la mamá no le decía, ay, déjeme la niña quieta. Mi mamá sufría profundamente y me decía, la única manera que hacía, que lograba que no llorara más, era decirme, Alejandra, se te van a acabar las lágrimas cuando seas grande. Y yo, no, no puede ser. ¿Yo qué voy a hacer sin lágrimas? De eso vivo. Ah, sí. Vea, porque a mí mi mamá por el flos y me decía cuando yo era chiquito, Suso, usted es muy lindo, se le va a acabar esa belleza. Y nunca le acabó, oña, ¿no? La verdad que no es dueño, sino alejado. Es que yo la respeto mucho a usted. No, no, no. ¿Por qué? Porque es que, vea, mi mamá, mi mamá. Levanten la mano a las que ven las novelas donde ha estado ella. ¿Cierto? Que todo el mundo va, mire, 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 mire. Y mi mamá tiene una frase, si ahí está Alejandra Borrero, esa novela es buena. Ay, qué belleza. Así dice mi mamá. Pues muchas gracias. Gracias. A ustedes. Y ahí onda, la ven, yo también averizgüe que, pues, tu vida, tu vida, por ejemplo, de Juvesnil, fue una vida normal, tranquila, de barrio, jugando escondidijo, montando en bicicleta. O sea, ¿cómo fue esa Alejandra adolescente? Ah, pues, vivir en Cali era un placer, en chores y camisetas. Así crecí, montando en la bicicleta del celador de la esquina, porque éramos tan locos que mi mamá no nos compraba bicicleta. Un día hubo una bicicleta amarilla en mi casa y mi mamá dijo, si entra a esa bicicleta, yo me voy. Entonces, no, me tocó montar en la del celador toda la vida. Y cuando se puso su mamá finalmente en todo. No se ha ido. Me fui yo primero, me fui yo primero que ella. Ah, pero muy bueno, esa es la facha vascana que uno puede disfrutar. Y entonces ahí fue, ¿cuándo fue el momento que tú decidiste como, listo, yo lloro, yo lloro, monta bicicleta, voy a ser actriz? ¿Cómo fue la cosa? Esas dos cosas no me cuadran. No, no, no. No, no cuadran. Pero realmente lo que pasa es que era pésima en el colegio. No me gustaba el colegio para nada. Y cuando dieron teatro, me metí a teatro y era buenísima el teatro, porque era juiciosa, porque me gustó. Y entonces, Sandro Romero, que era mi director del momento. Ah, el de Rosa, no. Ah, no, ese es otro Sandro, ese es de Argentina. Que era el director del colegio. Me daba los personajes más importantes, porque yo era la única que me los aprendía. Las demás nunca se aprendían las letras. Y así, poco a poco. Y ahí le fue ya gustando, tal, tal, tal. Pues realmente participamos en un festival colombo-francés. Y Sandro me insistió mucho en que fuéramos a la premiación. Y yo, pero ¿para qué? ¿Para qué? Cuando llegué, me había ganado el premio de Mejor Ventura. ¡Viva! Y así me fui con ese premio donde mi mamá dejé de hablarme así, que es que estoy haciendo un personaje paisa y ahora se me va a pegar. ¡Caramba! ¿Cómo has ido? Oí, estoy te voy a hablar caleño todo el programa. ¿Querés que te hable como quién? ¡Ay, no! Espérate, tráeme un chorlado y un champús. Vamos a hablar aquí con una cosa del valle. Como cuando ella hacía caridad, ¿te acordás? ¿Cómo hacías caridad? ¡Ay, carajo! Me dio calor y todo. Tranquila, no te preocupes. Mentira, háblame pais. Mentira. O también le tengo del diablo. No le preocupes. No, pero también, por ejemplo, aquí, hablando de todas estas personas, ¿hoy en día estás vendiendo la Cuba Libre? ¿Cómo es la cosa que estás vendiendo Cuba Libre? Bueno, realmente, Pepe Sánchez un día llegó a la casa y me dijo, Alejandra, ¿para qué vas a montar un teatro? Mejor dicho, eso no da plata, monta un prostíbulo. Y realmente me ha ido muy bien con el prostíbulo. ¿Es cierto? Ay, esos consejos de Pepe. Bueno, realmente a 250 la Cuba Libre es una obra maravillosa. Una obra sin escenario, donde el público es el sexto personaje. Y sí, estamos de gira nacional y venimos a Medellín pronto. Venimos, vamos a estarnos una semanita por aquí. Espero verlos a todos ustedes. ¿A quién daremos, caballeros? Es un éxito. Llevamos más de 250 funciones y realmente ha sido maravilloso. ¿250? ¿Usted cuántas ha hecho? ¿Funciones? Pues yo hago aquí varias funciones. Yo hago de camarógrafo a veces. Hago cargo los cables a veces. Me toca entretener cuando no está cuadra las cosas. ¿Cierto que es? Hago varias funciones, pero 250 ni carzagan. Entonces usted ahí en esa osbra y usted actúa y todo. Yo soy la dueña del prostíbulo, por supuesto. Ah, la que coordina, ves, como... La que coordina. Podríamos decir que la que coordina, sí. Y ahí hay descuentos. Para entrar a ver la obra, para entrar a ver la obra. Yo lo voy a invitar a usted solamente por los chistes que va a hacer al respecto. Ay, ¿vos te imaginas? Yo ahí... Ay, no me intimido. Me toca llamar al chico y... De vida chico y que parece también hay. No, no, todos bien, todos bien. Venga, yo aquí, pensando, viendo aquí como su hoja de vida, que a mí me la pasan. Hay un personaje que usted hizo que a mí me impactó mucho. Que yo también lo vi. Que era un personaje que era de mujeres asesinas. Asesinas. Y era una muchacha que era capítulo de mujeres que mataban. Por eso eran mujeres asesinas. Y entonces, el capítulo que yo vi, ¿cierto? Era usted, pero no era usted, para que la gente no crea que es que ella es asesino, que ella es un personaje. Era usted siendo una muchacha que... que hacía empanadas con el cuerpo del delito. No era para menos, realmente, con ese personaje. Pero, en un principio, cuando me entregaron el libreto, dije, no, qué horror, esta historia tan horrible. Y de pronto caí en cuenta que pocas veces tengo la oportunidad de hacer un personaje como esos. Así que, me le metí de cabeza y fueron cuatro días. Quedé con las uñas untadas de sangre como dos semanas. Me entregaron media vaca. Ustedes no se imaginan lo difícil que es partir media vaca. ¡Pucha! ¿Media vaca? Media vaca. Y me tocaba con un hacha partirla en pedacitos. Y quedabas muy cansada. Y entonces, la partida en pedacitos, sí, qué pena. Y entonces, la partida... Mejor dicho, la partida en pedacitos. No, pero sí, pues es que yo digo que de esos vagas conmigo, usted imagina que me cocinen a mí y hagan empanadas conmigo. Imagínate la gente probando. Estas empanadas están interesantes, pero discutibles. Pero es pa' ellas, es pa' ellas. Doña Alejandra. Aleja. ¿Tú puedes ir alejando? Aleja. Es que ya más confianza. Ya, soltémonos mucho protocolo. Sí, es que yo digo que falta de la gente, hoy en día es como protocolo. Porque hay que dar más amor, abrernos al mundo y generar amor. Me parece. Yo también estoy muy abierto como con él. Y otra persona que de mí... Que, que, entonces no nos abrimos, pues. A dar amor, muchachos. Dar amor. Y era que esos recíos, porque usted da amor, a usted le dan amor. Cascumen, cascumen. Entonces, la cosa es que... Otra persona que a mí me gustó, que ya lo mencioné yo ahorita, ¿cierto? Que yo lo vi cuando yo era muy chisquitico. Era, era carizdad. ¿Cuántos años tenía cuando lo... Yo tenía como que, como... ¡No vayas! Ah, pues si usted me dice que yo digo la verdad, a mí me preguntan las cosas, yo digo... No, yo, no, eso fue así, sí, en la novela del año pasado, sí. Tranquila, entonces, que nadie sepa, sí. Caridad Solás fue el primer personaje donde descubrí la actriz que iba a ser. Tuve el privilegio de tener a Mayolo, a Carlos Mayolo, el gran director, el cual ahora, por ejemplo, tenemos un teatro con su nombre, que me hablaba al oído y se metía en la mitad de las tomas, porque Carlos nunca se montaba a la móvil, siempre estaba detrás del actor, dándoles herramientas y dándonos y dándonos ideas todo el tiempo, así que tuve ese privilegio maravilloso y cuando me vi en pantalla, me di cuenta que era otra persona y fue la primera vez. Y esa transformación tan bonita, es que yo me acuerdo que era como varias generaciones, era con Doña Vizky, Doña Vizky Hernández, con Doña Vizky, que era así que salió una muchacha de pelo revolcada. El azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra, de la semilla negra y de la tierra negra. ¡Azúcar! ¿Cómo se ve que sí se la vio? Esa era Carmenza Gómez. Esa era Carmenza Gómez, que ella tuvo un chumbulún con el papá de Margarita Rosa. Eso, y tuvo un hijo que después fue mía. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue eso de actuar con Alfredo de la Fe? Usted ahí atuvo con Alfredo de la Fe. Con Alfredito de la Fe fue realmente encantador, yo lo había visto antes en Cali tocando, pero Alfredo pues entró en un camino maravilloso, donde dejó todo lo que estaba hasta ese momento, todo lo que le estaba pasando, así que tuve el privilegio de conocer a Alfredo de la Fe y de tenerlo a mi lado y de que me tocara violín y me enamorara con ese violín. Porque Alfredo de la Fe estaba enamorado de Caridad Solá. Y eso con la salsa, porque a usted como buena del valle le gusta la salsa, ¿no? Mucho me gusta la salsa. Y la salsa. ¿Le puedo dar una serena hasta? ¿Dile? Sí, va y verá. Para usted con mucho cariño. ¿Qué? Usted abusó, sacó provecho de mí, abuso, sacó partido de mí, abuso. De mi cariño usted se burló y me perdona por seguir con este tema. Yo no sé escribir poemas ni tampoco una canción, sino un tema de amor. Cada palabra, cada verso, me recuerda el momento. Que mi amor se te entregó, que mi amor se te entregó y usted abusó. Ya venimos, vamos a comerciales, que ya me emocioné. Ya regresamos con este sueño de mujer tan talentosa. Ya regresamos. ¿Cómo le ha ido? Otra vez, otra vez. Otra vez. Otra vez. Agustera. Chal, 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 chal. Acá, acá, acá. Eso es gratis. Ya quisiera que mis alumnos hicieran todo así tan juiciosísimo. ¿Qué? ¿Se puede? Se puede, ¿no? Se puede. Pólico. Agustera. Y sin mirarlos, mire, mire. Debe estar el señor en la casa. Este sí es bien bobo lo que nos ponía a poner. Mi hijo, déjenlo ahí. Yo que voy a ver un hueco aplaudiendo. Y la señora en la casa, tan, 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 tan. Porque este programa es familiar para las familias. Lo de la gente del Valle. Un saludo para ellos. Valle, Bogotá, Choscó. Para toda esa gente querida. Valle, Bogotá, Choscó. ¿Usted quiere saludar a algún? A mí, mamá y a mi papá. Ah, bueno. Hola, mami. ¿Qué vos, papi? ¿Ya? ¿Y ya? Así es, puta meta. A mi sobrina. Si se va acordando de gente, me dice. Sí, porque estás bien. Uno a veces se nuzla y dice, hombre, aquí es más saludar a yo. Con eso, paga un favor. Te saludé en el programa. Ay, sí, tan querida. Adelina. Nosotros aquí tenemos una sesión, ¿cierto? Que se llama la pregunta del público. Y nosotros ya previamente les dimos a ellos que hicieron la pregunta de aquí, nuestro modelo. Modelo que se llama, ¿cómo? Hola. Eso, nuestro modelo. Saluda, saluda, hola. Eso. Eso. Nuestro modelo que se viene con riñonera y todo. Entonces, aquí están las preguntas. Usted saca una pregunta y es una pregunta del público. Del público. Es como para que sea interactiva la cosa. A ver. ¿Cierto? Ah, pero yo la... Bueno, le dalo a usted. Venga, venga, pues. Ah, bueno, tranquila. Tranquila. Dice Javier Sánchez. Hola, Alejandra. Te está saludando. Hola. Hola, Javier. ¿Qué opina usted de los actores de Colombia que surgen en los realities de ese proceso? Oiga, pues, pero... Una pregunta complicada. Bueno, ¿qué opino? Opino que los muchachos que entran a ese tipo de realities realmente quieren ser actores. Opino que el trabajo que hacen dentro del estudio es un trabajo interesante porque realmente están dedicados a eso. Sin embargo, siento que los realities son... Están hechos para sacar lo peor que uno tiene y eso me entristece mucho. Así que les cuesta a veces un poco ya entrar dentro del mundo profesional. Sin embargo, pues, son muchachos que tienen toda la intención y el interés de ser actores. Eso está muy bien. Muchas gracias a la pregunta. Hablemos. Ahora, algo que a mí me importa mucho y he visto mucho en usted y es hablar del tema mujer. Ay, qué bueno. De las mujeres. ¿Cierto? Sí. Porque... O sea, la... No, es que yo utilizo las manos para... Vamos a hablar del tema mujer. ¿Cierto? ¿Qué ha sido más difícil? ¿Qué? Aguantarse la envidia por ser la pareja de Aguirre en Amor en Custodia o... O la rabia por ser enemiga de Gaviota, ¿cierto? Pues... O por ser una mujer de espíritu libre en este país. ¿Qué es más difícil? Ay... Yo creo que nada es difícil. Creo que cada momento tiene su historia. Y creo... Con la Gaviota, pues, me gané un par de paraguasos de un señor en un supermercado. Con Aguirre, la envidia de todas las mujeres y la que se lo gozó fui yo. Agarria, Aguirre. No, realmente en este punto de mi vida, un hombre tan divino como ese hombre. No con la mujer tan divina como usted. Y nos entendimos también y nos quisimos tanto que nos gozamos mucho la novela. Y hablando de eso, de esos roles... Esos son los privilegios de mi profesión. A mí no me ha tocado nada. Me tocó Carlos Mario, el del águila. Uy, no, me sabe. Pero él estaba haciendo de jesucita, entonces había que ver... Era un personaje. ¿Le di un besito y todo? Sí. Ay, qué dolor. Tan bonita. Pero ya hablo también de usted que es comprometida, comprometida con todos esos proyectos de mujer. Sí. ¿Cierto? Desde hace más de seis años, por ejemplo, usted hace muchos años contra la violencia sexual, contra la violencia infrasactiva, fue por la caspaña que... ¿Cómo es? Ni con el pétalo de una rosa... Ni con el pétalo de una rosa, que se lo voy a regalar para que lo tenga ahí en esa chaqueta. Sí, la chaquetica. Ni con el pétalo de una rosa fue una campaña, es una campaña que hicimos en contra de la violencia contra las mujeres. Y es una campaña que trabaja por medio del arte para contarle a la gente qué es lo que está pasando en Colombia con las mujeres. La situación de la mujer en Colombia es realmente miedosa, es realmente asustadora. En Colombia, una mujer de los 15 a los 45 años muere más por cualquier causa de violencia que por cualquier enfermedad. Así que es un tema de vida o muerte para nosotras las mujeres. Ahorita en este momento acabamos de irnos a Buenos Aires a lanzar la campaña en Argentina. Y el Senado de la República, el Congreso, nos declaró la campaña como una campaña de interés público. Así que tenemos la intención de llevarla por toda Latinoamérica. Empezamos nuestra primera exposición con 300 muñecas, que me imagino algunos de ustedes vieron. Unas muñecas de 40 centímetros que intervinieron artistas plásticos. Y en este momento ya tenemos 1.500 y esperamos tener muchísimas más del mundo entero. Me las voy a tener que coger. ¿Usted por qué todo el día hace eso? ¿Con qué hago qué? ¿Ah? No, ¿para qué? ¿Usted no tiene esto? No, pues finalmente ¿para qué también? Pues no, pues yo me siento tranquilito como yo soy. Aunque yo con esas, bueno, dormiría tan de entretenido. ¡Ay, qué horror! ¡Perdón, mami! ¡Ay, perdón, tía! Pues yo también, pío. No, y no que yo, bueno, entonces así. Pero yo también digo que eso, el del maltrato a la mujer, tiene que, hay un compromiso muy grande de la propia mujer. De la propia mujer y de los hombres. Yo creo que esto no lo vamos a poder cambiar si no, si los hombres no toman conciencia y se convierten en verdaderos hombres. Yo creo que un verdadero hombre es aquel que no es capaz de tocar una mujer. Pues tocarla con violencia. Porque hay momenticos donde uno, por ejemplo, puede ser como con cierta brusquera. O sea, sí también, o sea, que uno diga, ¡ay, vení! Tampoco es como, ¡ay! Le digo yo, o sea, todo tiene como un límite. Un señor un día me preguntó, pero si no las podemos tocar ni con el pétalo de una rosa, ¿con qué las tocamos? Y yo le contesté, ¡con la imaginación! Ya ves que sí, yo a más de una he tocado. A más de una he tocado así. Somos, somos del siglo vestido, ¿cierto? Somos gente del siglo vestido. Yo también quiero, como decía una cosa, que es que la gente vive diciendo que los roles, los roles yo digo que están casbiados. Porque a nosotros nos buscaron muy mal. Por ejemplo, a mí, mi mamá me decía, Suso, no llore porque los hombres no lloran. Suso, que usted no puede hacer las cosas de la casa, que eso es de mujeres, que yo no es que. Y yo digo que no. O sea, yo, por ejemplo, con Jessica Yu, Jamie, yo no es que yo le ayude, sino que yo barro, traspeo. O sea, porque es cosa de los dos, que ustedes me tienen que ver mi tico en falde, pues así como en... O sea, ¿cómo es? Llama esto que pone uno acá. Delantal. Delantal, eso. Delantal y toda la cosa. Eso de los roles de los B y la mujer, ¿cómo están hoy es día? Ay, que no hay una pregunta interesante en este programa, ¿no? Pues yo creo que como en el arte, los roles se han ido, o por lo menos las líneas divisorias se han ido borrando un poco, ¿no? Y como dices tú, en este momento los hombres hacen todos los trabajos de la casa, igual que las mujeres. Y he visto ya, gracias a Dios, muchos hombres que se encargan de sus hijos, lo cual me parece absolutamente maravilloso. Pañalera. Pañalera, cochecito. No, y que se quedan con ellos después de que se separan. Y eso no existía, por ejemplo. Ah, sí, 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 sí. Eso ya se ve mucho. Sí. Pero entonces yo, sí, 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 me voy a separar de Jessica Jujemí, porque la novia mía se llamaba Jessica Jujemí. ¿Cierto? Es... Así es llamada, ustedes ya lo saben. Ella se llama Jessica Jujemí y tenemos un niño que llama Suso Junior. Entonces... Y le sacó peli los dientes a mí, yo, 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 todo bonito, todo bonito. Y entonces Suso Junior, entonces yo, entonces ya dijimos, como él está todo apegado a mí, entonces que si ella, que si nos separamos, uno también puede quedar con la custodia o no. Claro que sí. Bueno, yo con Suso Junior, además que eso atrae mujeres. No. Tan responsable. Tan lindo. Ay, no, míralo todo entregado, todo padre soltero. Pero bueno, entonces, desde chisquitos, por ejemplo, a nosotros nos buscan a que el hombre no llora, que el hombre no llora, que el hombre no llora. Yo lloro. Yo llorado, aquí llorado. ¿Cierto? Pero lloro como hombre, eso no me quita ni ninguna cosa. Y una cosa que yo he visto en actuación, llorar. Usted que es, usted cómo se llama, la casa ensasble que usted tiene. Y allá da clase, ¿cierto? Doy clase. Y no se ha encontrado que no le da al uno que usted diga, hombre, a este la actuación lo persigue, pero él es más rápido. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay mi salud. O que todo es que tan linda como sufre, pues que hay mi salud. Por ejemplo, yo digo que es llorar muy difícil. O sea, como por ejemplo un personaje para llorar y todo, ¿cómo lo crea usted? O sea, ¿en qué piensas? Pues realmente ese es un mito muy divertido que hay alrededor de la actuación. Y es que, si alguien puede llorar, puede ser actor. Es mentira. Es mentira. Llorar es tan fácil. Todos hemos llorado en algún momento de la vida, ¿o no? En diez minutos los puedo poner a llorar a todos. Así que, no es eso. No es llorar lo importante en la actuación. Y además, llorar es sanador, ¿no? Uno llora y como que, ah, como que a sueltecito. ¿Cierto? No, pero yo, la idea mía es ser actor algún día y que don Fernando Gaitán me haga una novela conmigo. hermano. Me jode. Ay, ¿sabe qué fue lo más berraco? Que él me dijo, si Alejandra Horrero dice que usted actúa, le hago la novela. Entonces, yo para llorar, traigo mis técnicas. A ver, ¿qué trajo? Técnicas son la cebolla. Sí. Entonces, supongamos, digo yo, ¿cierto? Tengo tres técnicas, tengo mentol. Sí. ¿Cierto? Supongamos que estamos en la escena, entonces, apenas le hagan la toma a ella, yo llego y ta, ta, ta. Y apenas me toman a mí, ya estoy a moco tendido. Póngasela, póngasela. Rápido, rápido. Eso, al escondido, rápido. Ay, al escondido, vida berraca. Rápido. Esperate, sí. Yo le hice hacer eso porque yo lo hice, en segundo de bachillerato, tenía que presentarme en inglés. No, qué chiste. Ay, lloré. Lloré. Tan linda Alejandra, no. Pídale perdón a la mamá. Y yo lloraba. O con estas. No necesitas. Y aquí llora un rato. Estas que se las quité a un primo que son gotas de conjuntravitis. Para la conjuntraete. Ay, pero es que tengo unos recuerdos. Ay, aleja. Ay, aleja, no jodas. Y este. No, me hiciste sacar todo el Stanislavski que hay en mí. Todo este, Veltor Brecht. Me te haces el social. Realmente, yo nunca he usado. Ni esa, ni esa, ni la otra. Trabajas poco. No. Pero yo, sí, una tela. Sí. Pero cada cual tiene su manera. Guardemos esta para el hogado de mañana. Ogao es un plazo, es un... Yo sé que es hogado. Yo también viví, nací con las cucarachas, el hogado, etc. Pero sí. Esta entrevista es de un conmovedor. Pero, pero entonces yo le propongo. Hágame un ejercicio. A ver. Usted, yo le hago un casting. Ay, Dios mío, a ver. Para una beca de casa de ensamblea, es una bequeta. Si usted me, si usted me ve, o sea, si usted me ve cara de Pinocho, o sea, me ve madera, me pone a trabajar. No le entendía, porque Pinocho es de madera. Y me pondría, si me ve madera, me ponía a trabajar en las tablas. No le entendía, porque las tablas son de madera. Entonces hagamos, yo le hago un casting y usted lo observa. A mí, listo. Yo voy a hacer una novela mexicana. Ay, Dios mío. Sí, tranquila. Ya se está rajando. Bueno, pero, no, no, uno tiene que tener convicción. Pavel Novitsky me enseñó eso. Estoy en serio, porque saben. Entonces, hagamos una vez que, entonces, Lucho, es una novela mexicana que siempre está una muchacha que se llama Guadaluspe. Así es, entonces México es como... Saque una de ahí del público, tráigala, Guadalupe. Guadalupe. Venga acá, dígale. Sí, Guadalupe, ven acá. Tú, tú, tú. No, no, hay nadie quiere ser Guadalupe. No, pero yo la hago también. Ah, bueno, yo soy versátil. Yo soy versátil. Pero salga pues, venga pues, venga. eso. Uy, le salieron dos, vea. Venga. Le salió. Cierto. Usted está aquí. Usted está aquí, eso. Y usted es Guadaluspe. Y yo soy Fernando Ricardo. ¿Cierto? Listo. Entonces yo le digo a usted, pero yo te amo, Guadaluspe. ¿Me ama o no me ama? ¿Pero por qué no me amas? ¿Por lo que eres otra vez? Por lo que soy. Y en ese momento entra la suegra. Que es una señora, así que, que es una señora, supongamos que tuvo un accidente en el primer capítulo, entonces aparece. Y ahí hace el son aquí. ¿Qué estás haciendo aquí, escuincla? Escuincla es como esta boba, pero por allá. Ya, ya que se acaba el capítulo, muchacho. Ella está conmigo, madre, porque me asma. Usted también dice que me ama, usted también dice que me ama. Yo te amo, amor. No, pero a ella, a mí. Yo te amo, por todo mi corazón. No, a él. A la suegra. O sale. Tan bonita. Pero, ustedes no pueden estar juntos porque... Son hermanos. Ay, sí, ay, tan bonita. Venga, ese cementol, ese cementol. Un aplauso para ella. Gracias, mi amor. Dios te bendiga. Pues ahí hice lo que pude. Nada. Dígame que si ya después tras escena me dice que no, pero por lo menos para que don Fernando... Yo creo que ya le fue mejor. Listo, listo, también. O sea, si de dos sacamos uno, coronamos. No, no puede ser egoístico. Aquí tenemos una sesión. Señor. Una sesión. ¿Qué se llama? ¿Qué tanto sabes de lo que haces? Oh, Dios. Oh, qué lloradero. María, María, usted cómo me hizo echar ese méxico. Porque yo sabía. Qué risa, qué risa. Y ahí el humor con Alejandra. Ay, de Alejandra es chavo. Guay. ¿Está buena la risa de llano? Que ríe con ganas. Hay que reírse con ganas, gente de Colombia, gente de sus casas, tranquilo, ríase con ganas, pasen bueno. Hay gente que se ríe, es que... La risa fue buena. ¿Cómo me parece que estábamos en Brasil haciendo la primera novela de Globo en español y estábamos con Consuelito Luzardo, Mujer Maravillosa, y nos centramos a tomar clases de danza de salón. Y la risa de Consuelo y la mía era de tal tamaño y el profesor solamente nos decía ríanse como las colombianas y era que nos daba una pena horrible. Entonces nos daba una risa cada vez que teníamos que hacer todas esas ridículas. Y el señor pensaba que era que estábamos disfrutándola profundamente. Como las colombianas nos decían. Así todo brasileño. Como colombianas, por favor. Desde ya que esta boca es mía es A. Exclamación de una mujer al estrenar votos. Esta boca es mía. B. Frase de batalla de un chismoso. Lo que dice el dueño del bocayusnio y de programa de entrevista y de música presentado por Alejandra Borrero. Programa. Un programa. ¿Te lo vieron? ¿Te acuerdas? Tan bonito que era. Ay, María. Recién he tenido momentos de lucidez como era. Me calenté. Ciertamente, es cierto. Dice así. Casa de ensamble es A. Es un juego de palabras que hace parte de un cuento infantil. B. La casa del millón de pesos hace 50 años en Bogotá. C. El hogar de Alejandra Borrero y un lugar para soñar y hacer teastro. D. Todas las anteriores menos la A que no es cierta pero es bonita. Todas las anteriores menos la A que no es cierta pero es bonita. Es un aplauso para ella. Y, 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 doña Ale, a Leska, Ale, hay una pregunta que aquí tiran a corchar al invitado. Es la pregunta de la directora. Ah, caray. Ah, caray. Es dura. ¿Dónde está la directora? No, ya está, ya son ni presentes, es como García Márquez. Ella es García Márquez, sabe todo, sabe, con debate, narra de tercera persona y todo lo que, bueno, teniendo encuesta el manejo interior estadilasquiano del actor Dramasturgo y el contenido histórico emotivo que trae el actor en su parte límbica mezclado con la cavidad aórtica para generar la verdadera mimesis, ¿te gusta la actuación? Sí. ¡Bravo! ¿Cómo le pareció? ¿Cómo se desistió? Yo pensé que me iba a doler más. Siempre dicen eso. Tenía mis nerviositos, no creía, esto aquí así. ¿Quiere que le duela? Echéseme en todo, y verá. me va a doler más. Vean aquí, ahí está. Usted otra vez. Yo no necesito. Gracias, gracias a usted. Gracias a usted por estar aquí, por ser una mujer plesna, libre, una mujer grande en todo el sentido de la palabra, lo que compreste, grande, talentosa. Gracias por transmitirnos amor con cada una de sus actuaciones, porque eso es lo que usted deja ahí en el escenario o en un set o donde quiera que esté. Me va a tocar decir la taza. Que Dios, el arte y la vida la bendizgan. Gracias. Muchas gracias a usted, mi Dios le paga por estar aquí. Y a usted, dentro de ocho días, nos vemos. ¿Le gustó la invitada? Gracias. Un aplauso. Gracias. Gracias, papacita. Muchas gracias. También. Por vos, gracias. Gracias. Una salsita, pues. Ay, sí. A ver. Lucho, Lucho. Hágale. Venga, Asqui, Asqui. Póngame, póngame una, no, pero otra así normal. Otra, otra así como sandunguera. Mira, es que yo lo corcho a él, lo tengo borrado. Lo tengo, pero borrado. Y ya. Eso. ¡Uah! Te hablo desde la prisión. Vea, nada más ni nada menos. ¡Sabor! ¡Epa! ¡Llévate! Además, estoy bailando con Alejandra Borrero. ¿Cómo te parece el parejo que tengo yo, mamá? ¡Suegra! Ahí está, linda, muchas gracias. Muchas gracias, a todos. ¡Dilisa! Gracias. Gracias. Gracias.